Hola a todos, bienvenidos al canal de Educación Profe Arancha y a este vídeo educativo en el que vamos a aprender la tabla del 2 con un truco muy fácil ¡No te lo pierdas! ¡Empezamos! Truco para aprender la tabla del 2 Primero, toma papel y lápiz y anota la tabla del 2 en blanco sin rellenar de esta forma Ahora hay que fijarnos en el número por el que se multiplica el 2 y sumar ese número consigo mismo Vamos con el 2 por 1 Tenemos que fijarnos en el número por el que se multiplica el 2 En este caso es el número 1 y tenemos que sumar ese número consigo mismo Luego 1 más 1 y el resultado nos da 2 Ahora 2 por 2 Nos tenemos que fijar el número por el que multiplicamos al 2 Y en este caso también es un 2 Sumamos 2 más 2 Resultado 4 2 por 3 Nos fijamos en el número 3 Y sumamos 3 más 3 Y el resultado es 6 Ahora por 4 Tenemos que sumar 4 más 4 Resultado 8 Ahora tenemos 2 por 5 Sumamos 5 Sumamos 5 más 5 Y el resultado 10 2 por 6 Tenemos que sumar 6 más 6 Resultado 12 Vamos con 2 por 7 Sumamos 7 Sumamos 7 Sumamos 7 más 7 Y el resultado será 14 2 por 8 Tenemos que sumar 8 más 8 Y el resultado será 16 2 por 9 Sumamos 9 Sumamos 9 Sumamos 9 más 9 ¿Cuál será el resultado? 18 Y ahora 2 por 10 Sumamos 10 más 10 Y el resultado será 20 ¿Sabe ya la tabla del 2 con este truco? Repasamos Puedes aplicar el truco mentalmente Anotamos la tabla del 2 en blanco sin rellenar Tabla del 2 2 por 1 2 2 por 2 4 2 por 3 6 6 2 por 4 8 2 por 5 10 2 por 6 12 2 por 7 14 2 por 8 16 2 por 9 18 2 por 10 20 Y hemos terminado ¿Aprendiste ya la tabla del 2 con este truco? Fantástico Si no, vuelve otra vez a ver este vídeo Espero que este tema te haya gustado Comenta, comparte, déjame un like Y suscríbete de manera gratuita para que puedas seguir viendo más vídeos ¡Hasta pronto! Y suscríbete de nuevo ¡Suscríbete! Y suscríbete ¡Suscríbete!